Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 6 Derecho de las Comunidades de la Costa Caribe Artículo 90 Las comunidades de la Costa Caribe tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional Música El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos Música